La cantante de reggaeton Karol G dio a conocer ayer que se contagió del coronavirus y se encuentra aislada de su prometido Anuel AA. Les digo chicos, este virus no discrimina y está llegando hasta los hogares de los famosos. Resulta que Karol G se sometió al examen en Miami y dio positivo mientras que su novio contó con mejor suerte al dar negativo. Karol, quien hace solo un par de días estrenó su video musical, Ay Dios Mío, reveló durante un en vivo que no quiso compartir la noticia con sus fans ya que no quería robarle la atención a su nueva música. Mientras que Anuel AA se encontraban siguiendo las estrictas reglas de cuarentena, ella dice que no entiende cómo es que se contagió ya que han seguido siendo cautelosos usando máscaras y respetando el distanciamiento social. Escuchen a Karol dar más detalles sobre su diagnóstico. La cantante siguió a explicar que ella quería mantener esto en privado y que no tenía ni idea cómo se filtró la noticia pero que es posible que la persona que les hizo el examen lo difundió. Karol agregó que ya se le está pasando y que esperaba que esta última prueba resulte negativa. Fue súper difícil, fue súper doloroso, pero en realidad ya estoy saliendo de él. Hoy me dice la prueba, la que espero ya que esté negativa, la que salga negativa. Sé que también en la noticia que salió decía que Emanuel sí había hecho la prueba conmigo que había salido negativo. Eso es totalmente cierto. Nosotros, yo me di cuenta que tenía el COVID cuando él estaba en Puerto Rico y simplemente tomé mi decisión personal de alejarme y de hacer mi cuarentena. A mí el COVID me dio con una de mis hermanas y con una de mis amigas. Hice cuarentena encerrada porque Emanuel es una persona muy alérgica a muchos medicamentos y creo que era lo más responsable simplemente separarnos hasta que todo el sabo ya era bien. La colombiana ha seguido muy activa en redes sociales, publicando fotitos en la playa y como era de esperarse hubo quienes cuestionaron si el andar por ahí en yates resultó en que se infectara. Algunos comentaron, aquí estabas de rumba, ahí se le pegó el virus y ah, pero es que tú andabas enrumbada. Bueno, a veces por creer que somos intocables pasan cosas. Y mientras se desconoce la fecha exacta de la grabación del video musical de Ay Dios Mío, lo cierto es que ninguna de las bailarinas aparecía luciendo máscaras. Cabe recalcar que en casi todas las escenas de Karol ella aparecía sola o con su perrito, mientras que en una a otra sí salió bailando cerca de las otras bailarinas. El que Karol posiblemente haya estado infectada y había sido asintomática preocupó a sus fans quienes se preguntaron si es posible que ella infectó a más personas. Recordemos que cuando la pandemia primero fue anunciada Karol y Anuel hicieron excelente trabajo no solo poniendo el ejemplo de distanciamiento social, sino también con su video musical casero para su colaboración del tema Follow. Sus fans ya le enviaron mensajitos de apoyo pidiéndole que se cuide y bueno de nuestra parte le enviamos los mejores deseos que se recupere al 100%. Hagan click por acá para ver lo último sobre Naya Rivera y envíenle mensajitos positivos a Karol debajo.